Amigos, ya a esta hora establecemos comunicación con el Fiscal General de la República, Trey William Saab, tiene importante información que ofrecernos a esta hora. Fiscal, adelante, muy buen día, estamos con usted. Quitamos esta obligatoria mascarilla para el día de hoy, rindiendo un importante balance de la labor realizada por el Ministerio Público, que como pudimos observar hace exactamente una semana atrás, hicimos una alocución en la Asamblea Nacional, en donde pudimos desglosar paso a paso nuestra gestión a partir del mes de agosto del año 2017 hasta diciembre del año 2020. Tres años y medio de lucha, de mucho trabajo, de una altísima responsabilidad en la búsqueda de la transformación, la reestructuración de esta institución democrática tan estratégica para la República. Siempre agradeciendo la labor de nuestro equipo, de nuestros directores, fiscales, abogados, obreros, trabajadores, funcionarios en general que desplegados en toda Venezuela han hecho posible esta renovación, esta transformación de un Ministerio Público que lucha por la justicia y los derechos humanos. En este sentido hemos creído pertinente el día de hoy presentar un balance de las condenas en casos emblemáticos que tienen que ver con numerosos delitos, por ejemplo, tráfico de drogas, violencia intrafamiliar, delincuencia organizada, violación a derechos humanos, etc. Condenas que implican una sentencia definitivamente firme contra quienes delinquen y se colocan al margen de la ley para hacerle daño a la sociedad. En este sentido queremos destacar el esfuerzo que lleva y que proyecta el sistema de justicia para seguir un proceso penal desde el momento en que se comete o se conoce del hecho punible hasta su culminación con una condena. Implica, como se sabe, largas horas de trabajo, de estudio, donde jueces, fiscales, defensores públicos o defensores privados tienen que incorporarse a este acto, traslado de las personas, son recursos que se van invirtiendo, además de toda una plataforma tecnológica que permite dar seguimiento a las investigaciones y cumplir las etapas del proceso hasta su culminación. En tal sentido quiero destacar que desde nuestra llegada al Ministerio Público hemos contabilizado 60.132 condenas en las distintas áreas que trabajan nuestros 1.839 fiscales a quienes les envío mi reconocimiento como bien lo hicimos al presentar esta Memoria y Cuenta el jueves de la semana pasada ante la Asamblea Nacional. En tal sentido quiero destacar, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción el logro de condenas en el caso de Petro Zamora. Este caso lo iniciamos en nuestra gestión en septiembre del año 2017. Un grupo de 12 acusados que se acogieron a la admisión de los hechos por los que fueron condenados este 8 de febrero. Se trata de Juan Carlos Barreto, César Varela, Héctor Roque y Juan Carrillo quienes recibieron una pena de 9 años de prisión por los delitos de daños a la industria petrolera con siniestro, agavillamiento, obstrucción de la libertad del comercio de la industria petrolera y peculado doloso. También fueron condenados Juan Gamboa y Raybeta Suaje quienes recibieron una pena de 7 años de prisión. Y los ciudadanos Adolfo Artigas, Luis Martínez, Irto Hurtado, Osvaldo González, Noris Peroso y Jalmar Granados, todos estos fueron condenados a cumplir una pena de 5 años de prisión. Mientras que los ciudadanos Eulogio del Pino, Orlando Chacín, Gustavo Malavé, Henry Sánchez y Adolfo Torres, al no admitir los hechos y quienes aparecen como principales autores intelectuales responsables en tanto eran los gerentes máximos de esta filial Petrozamora, al no admitir los hechos le fue decretado el pase a juicio oral y público. En medio de esta lucha contra la corrupción tenemos otro caso, caso Cadivi. Es importante señalar que se refiere a la corrupción que hemos visto que ocurrió en esta trama. El 28 de enero fue sentenciado el gerente de importación y seguimiento a las exportaciones de Cadivi, Francisco Nava Lugo, por cobrar comisiones a empresas para la liquidación de divisas. Fue condenado a 7 años y 8 meses de prisión por los delitos de obtención ilegal de divisas y enriquecimiento ilícito. Ahora pasamos a casos emblemáticos de condena ocurrida en estos últimos tiempos de casos de violencia contra la niñez. Fue un repugnante caso ocurrido en Mérida. El primero de marzo, en virtud de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados los ciudadanos Marielis Pereira y Ulberto Medrano a cumplir la pena de 29 años de prisión por el delito de homicidio calificado con el agravante de haberse prestado contra una niña. Algo increíble, ¿no? Imagínense dos adultos que, violentando todo lo que implica la dignidad infantil, asesinaron a esta niña. Este hecho ocurrió exactamente en mayo del año 2019, primero de mayo, esta pareja se trasladó con una lactante de cuatro meses de edad al área de emergencia pediátrica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, donde ingresó sin signos vitales. Y al practicar autopsia forense, se observó que la niña presentaba signos extremos de violencia y abuso sexual. Los médicos denunciaron la situación a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Mérida, quienes realizaron la aprehensión en flagrancia de estos ciudadanos que fueron presentados en fecha del 3 de mayo del año 2019. Gracias a la diligencia de investigación coordinada por los fiscales del caso, se logró establecer la responsabilidad y lograr esta máxima condena, un hecho sinceramente insólito, que merece en proyección que en casos similares todos nuestros fiscales y el sistema de justicia actúen de esta manera, con la máxima pena, con la máxima justicia, para lograr la máxima condena contra los que atenten contra la vida, en este caso prácticamente de una bebé, pues, de apenas unos meses de nacida. Homicidio en Barinas, en los casos de delitos comunes, lo más grave se refieren, obviamente, a los homicidios. Muchas veces pasan desapercibidos, pero para los familiares de las víctimas son un asunto dramático, trascendental, de intenso dolor y luto. Quiero mencionar que en este 2 de marzo, el Tribunal de Primera Instancia, en funciones de juicio número 4 del Estado Barinas, dictó sentencia contra Luis Alberto Jiménez Araujo, quien fue condenado a cumplir la pena 24 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de autor y ocultamiento de arma de fuego. Este ciudadano fue el ejecutor del homicidio de Luis Rafael Lara, ocurrido el 21 de septiembre del año 2014, cuando la víctima se encontraba realizando compras con sus familiares, esposas e hijos, dentro de las instalaciones del mercado bicentenario de Barinas. En el caso del tráfico de drogas, debo referirme a condenas recientes, ocurridas hace apenas un corto tiempo. En Venezuela, el tráfico de drogas es un delito con las penas más altas, debido a que es considerado por la jurisprudencia como un delito de lesa humanidad. Lamentablemente, diariamente, son detenidas personas involucradas en el tráfico de cocaína, marihuana y otras drogas, quienes aceptan ser explotadas principalmente por mafias del narcotráfico colombiano. En fecha del 18 de febrero del 2021, fue condenado José Gregorio Carreño, tras admitir su participación en el tráfico de 472,6 kilogramos de cocaína que le fueron incautados el 3 de agosto del año 2015. En el municipio de Boconó, del estado de Trujillo, mientras los transportaba ocultos de un camión. Este ciudadano, además, usaba un documento falso a nombre de otra persona. A Carreño se le sentenció a cumplir la pena de 24 años de prisión por los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas bajo la modalidad de transporte, asociación, uso de documento falso, usurpación de identidad y legitimación de capitales. Obviamente que también en relación a estos temas han habido otras condenas. Por ejemplo, el 25 de febrero fueron condenados los ciudadanos Víctor Oviedo Flores y Ramón Breto Román, quienes se acogieron al procedimiento especial de admisión de los hechos siendo condenados a cumplir la pena de 18 años de prisión. Fueron detenidos en Quebradón, Estado Mérida por funcionarios de la Guardia Nacional tras ser descubiertos en el vehículo que manejaban un cargamento de 118,7 kilogramos de cocaína. Y un tema que tiene que ver con el maltrato a la fauna doméstica conocido más popularmente como maltrato animal le hemos dado visibilidad a un hecho grave como este porque está obviamente comprobado que quien actúa con alevosía asesinando animales lo hace obviamente contra niños, contra mujeres, contra personas vulnerables. Y en este sentido informamos que el ciudadano William Lennon Sosa detenido 16 de diciembre pasado por publicar en sus redes sociales un video en donde se evidencia el trato cruel a un animal de la fauna doméstica un gato fue condenado a una pena de prisión de dos años y 22 días tras haber admitido los hechos. en esa misma línea en defensa del ambiente y la fauna silvestre se refiere a la lucha contra la minería ilegal los mineros ilegales contaminan fuentes de agua dañan ecosistemas mientras además extraen minerales estratégicos para la nación en este sentido queremos mencionar la condena de cuatro años un mes y cuatro días de prisión dictada este primero de febrero contra los ciudadanos Renzo Ramírez Junior Bravo y Aníbal Rojas por los delitos de ejercicio ilegal de actividades mineras contravención de planes de ordenación del territorio y ocupación ilícita de áreas naturales protegidas estos tres ciudadanos fueron detenidos por practicar minería ilegal en las inmediaciones del lago Macagua en el estado Bolívar en tal sentido pues y con este breve resumen queremos visibilizar la lucha como la expliqué metódica sistemática que culmina con una sentencia definitivamente firme una condena para que no haya impunidad y exhortamos a todos los actores del sistema de justicia ministerio público tribunales penales defensores etcétera para que agilicemos todos los casos y evitemos al máximo el retardo procesal que como se sabe al final afecta obviamente al derecho humano a la justicia lograr si la persona es culpable la condena si no lo es obviamente puede garantizarle si es el caso su libertad pero que no exista el limbo jurídico no es el deber ser el deber es finalmente que haya un juicio justo en los términos que establece la ley muchas gracias 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 gracias